Hola amigas y amigos, ¿cómo están? El día de hoy fui a Walgreens a realizar esta compra. Hay algunos productos que nos están quedando a un buen precio. Espero que ustedes también tengan la oportunidad de realizar de una de estas ofertas que tenemos para esta semana. Estas ofertas acaban el día 9 de junio, excepto los palmolive, los jabones para lavar los trastes. Estos acaban el día 30 de junio, entonces tenemos todo un mes para realizar esta compra. Voy a empezar con los productos del jabón palmolive. Yo compré bastantes de ellos. Estos son de 20 onzas. Y la promoción de los palmolive es cuando tú compras dos vas a recibir 2 mil puntos. Puedes usar puntos en esos productos, sí, porque dice que compras dos y recibe 2 mil puntos. Cuando dice gasta, no puedes usar puntos ya que no te van a acreditar tus puntos en tu cuenta. Estos en mi tienda están por 1.99. Por los dos productos me dan un total de 3 dólares con 98. Vamos a descontar los 2 mil puntos que equivalen a 2 dólares. Nos daría un total de 1 dólar con 98. Si lo divido entre los dos me viene quedando a 99 centavos cada uno. En mi tienda tenía cupones al producto. Entonces yo solamente utilizo dos de ellos ya que ya no había más en los productos. Era de 50 centavos en la compra de un producto de 20 onzas. Espero que ustedes también tengan la oportunidad y que puedan, que su tienda tengan esos cupones ya que sería mucho mejor realizarlos así con ese cuponcito de 50 centavos. Y les voy a mostrar cómo les sale si ustedes llegan a tener ese cuponcito. Los dos están a 1.99. Nos dan un total de 3.98 por los dos. Vamos a descontar un dólar. Dos cupones de 50 centavos que está al producto. Nos daría un total de 2 dólares con 98. Vamos a descontar los 2 mil puntos que equivalen a 2 dólares que nos van a dar al final. Nos quedaría por tan solo 98 centavos. Si lo divido entre los dos me viene quedando a 49 centavos cada uno que sale aún así mucho mucho mejor con ese cuponcito que estaba pegado al producto. En los productos Pampers y el Real Essence la promoción es cuando gastas 30 te van a dar 10 mil puntos. En esta compra no puedes utilizar puntos porque no te van a dar tus puntos en tu cuenta. Los Pampers están por 2 dólares con 18 y los Herbal Essences Bio Renew esos están por 2 a 12 dólares. Por los 4 productos me da un total de 30 dólares. Y en la aplicación de Wildgris cuando tú te vas al app y te vas a tu cuenta y te vas a Balance Rewards y te vas a YouMembersOnlyPerks ahí está un cupón cuando tú gastas 20 te van a dar 5 mil puntos. Eso me lo mandé a mi cuenta. Así que voy a descontar los 5 mil puntos que me dieron al final. Sería un total de 25 dólares. Para el producto Real Essences en los shampoos. Hay un cupón disponible de 2 dólares de descuento en la compra de dos productos. Ese está disponible en la aplicación de Wildgris que tú te vas a mandar a tu cuenta. En los productos Pampers Cruiser y Pampers Easy Up en la aplicación de Wildgris hay cupón de 4 dólares por cada producto. Me los envié a mi cuenta también de 4 dólares y 4 dólares. Vamos a descontar esos 12 dólares en cupones digitales. Que sería un total de 13 dólares. Y como al final vamos a recibir 10 mil puntos en nuestra cuenta. Nos daría un total de 3 dólares. Y lo mejor que la aplicación de Ibota tiene un reembolso en los productos Pampers Easy Up. Vamos a descontar esos 3 dólares. Y también para el shampoo de Herbal Essences hay reembolso de 1 dólar por cada producto. Lo pueden redimir 3 veces. Pero a mi no me está escaneando el producto. Dice que no es el correcto. Pero si es el producto. Entonces voy a tener que hablar al... Voy a tener que mandarle un mensaje al Customer Service. Porque si es el producto. Y voy a ver si ellos me pueden ayudar para que me den esos 2 dólares en mi cuenta. Descontando esos 5 dólares en reembolso. Le quedaría completamente gratis. Y con una ganancia de 3 dólares. Así que es una buena buena oferta. Espero que ustedes en la aplicación de Ibota. Si les esté calificando ese producto en los shampoos. Porque son 2 dólares que les estarían en reembolso. El Azúcar Nice. Este mi tienda está por 1.49. Usted se va a mandar un cupón de 1 dólar en la compra de un producto a su cuenta. Que nos quedaría por tan solo 49 centavos. En esta ocasión yo realicé 3 de ellas. Y este es de 16 osas por si a alguien le interesa. Hay más productos que están calificando. Está otro tipo de azúcar glass. Y está una bolsita más grande. Pero esa está más... Esa vale más cara. Esa vale como 2 dólares y algo. Y yo agarré esta del azúcar morena. Ya que esta nos quedaba más económica. Y es más saludable para el organismo. Y por este motivo realicé esta compra en el azúcar. Por este lado tengo el café Maxwell House. Agarré el 100% colombiano. Este es de 24.5 onzas. Este en mi tienda estaba por 11 dólares con 49. Y ahorita está por tan solo 4 dólares con 99. Se me hizo un buen precio. En este producto del café. Ya que siempre pues la verdad si está un poquito muy costoso. El café en otras tiendas. Ya que estaba esta promoción. Entonces quise aprovecharla. Y por este lado encontré esos productos en especial. Las calculadoras. Y la tacita con el gatito y el osito. Como para poner tu foto en el cuadrito. Estos estaban en especial. Y este que es para nadar. También estaba en clearance. Estaba en especial. Estaba por 14.99. Y ahorita me costó a un dólar con 49. Se me hizo un buen precio. Las calculadoras. Su precio regular. Una era de... La de color azul. Ese en mi tienda. Estaba por... 20 dólares. Y ahorita me costó por 2 dólares con 9 centavos. Y las calculadoras grises. Estaban por 14 dólares. Y ahorita me costaron a un dólar con 49. Se me hizo un buen buen precio. En las calculadoras. Y estos productos. Que fueron por el día de la mamá. Estaban por 6.99. Y ahorita este me costó a... 69 centavos. Y este gatito. Con su tacita. Estaba por... 7.99. Y me costó a 89 centavos. Se me hizo muy bonito. Había más productos ahí. Yo nada más agarré estos dos. Espero les haya gustado esta compra. Que también puedan realizar una de estas compras. Ya que nos están quedando a un buen precio. Y otros productos gratis. Y... Que también tengan la oportunidad de aprovechar los productos que están en clearance. Hay otros productos que están en especial. Como los productos de... Los animalitos para gatos. Para pescados. Había cosas en especial. Pero como yo no tengo mascotas. Pues no... No se me hicieron interesantes. Y esto es lo único que se me hizo interesante. Ya que... Se me hizo un buen precio en las calculadoras. Ya que esas se necesitan en la escuela. Y antes este... Uno... Pues bueno... Los papás compran regular el... El precio regular de esas calculadoras. Y ahorita a un dólar con 49 centavos. O a dos dólares con... Con 9 centavos. Es un... Un buen... Un buen precio en estos productos. Que se la pasen bonito. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!